Aquellos pacientes asegurados de la Red Asistencial a Libertad de Salud que están en lista de espera serán atendidos por los médicos del Hospital Itinerante Perú, que inició sus operaciones este viernes en los exteriores del Hospital Víctor Lazarte, Albridge, Florencia de Mora y Alta Complejidad, respectivamente. Conozca las especialidades médicas de atención. Hemos traído dos oftalmólogos, dos gastroenterólogos, un traumatólogo, medicina física, otro vino, laboratorio, biosex, ecografía y también hemos traído el tema de la necesidad de procedimientos, endoscopía, ecografía, todo eso. El objetivo es atender a 3.680 pacientes en total. Cabe recalcar que este domingo 10 de noviembre el horario será de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pero ¿quiénes son los asegurados beneficiados? Quienes otorgan la cita no somos nosotros, sino la VED. Entonces ellos de acuerdo a su lista de espera van llamando a sus pacientes y nosotros tenemos la diferencia o la obligación, si gusten, de atenderlos. En tanto, los pacientes pidieron que este hospital itinerante llegue de manera más continua a fin de disminuir la carga de atención. No se puede estar llamando, llamando que no hay sistema, que no sé cuánto, mucho, pero ojalá que se mejore esta salud. Me han citado para los análisis para el 13 de diciembre y la consulta el 23 de diciembre. Luego de la región La Libertad continuarán a la región Ancash, exactamente en Huaraz.